que los alemanes son culpables de comenzar la guerra. Reinhard Heydrich, jefe de la infame SD, la agencia de inteligencia secreta de las SS. Reinhard Heydrich, a menudo llamado el verdugo de Hitler, es quizás una de las figuras más infames del régimen nazi. Adolf Hitler se referirá a él como el hombre del corazón de hierro. Otros le llamarán el carnicero de Praga o el verdugo de Hitler. Fue un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de los aspectos más oscuros del reino del terror del Tercer Reich, elegido por su calidad racial, su compromiso ideológico, su competencia. Como figura central del régimen nazi, su papel en la orquestación del holocausto y sus tácticas despiadadas en la represión de la resistencia. Su nombre es Reinhard Heydrich. Es totalmente despiadado, manipulador, operador muy astuto. Habe grabado su nombre en los anales de la historia como uno de los individuos más temidos y vilipendiados del siglo XX. Este vídeo se adentra en la vida y la época de Heydrich, descubriendo las capas que construyeron a este infame personaje. Vida temprana y educación. Reinhard Tristan Jürgen Heydrich nació el 7 de marzo de 1914 en la ciudad alemana de Halle Andersall. Era hijo de Richard Bruno Heydrich, compositor y cantante de ópera, y profesor de música, y su esposa, Elizabeth Anna María Amalia Kranz. La familia de Heydrich era culta, profundamente musical y de ideas nacionalistas y conservadoras, factores que influirían enormemente en el joven Reinhardt. De niño, Heydrich era brillante y meticuloso, y destacaba en los estudios. La educación que recibió era la típica de la alta burguesía alemana de la época, que hacía hincapié en la disciplina y el patriotismo, y un fuerte sentido de la cultura germánica. Estos valores, inculcados durante sus primeros años, desempeñaron un papel formativo en la configuración de su visión del mundo y sus ambiciones. La mezcla de una educación privilegiada y una crianza llena de música y arte puede parecer incongruente con la figura brutal en la que se convertiría más tarde. Sin embargo, es esencial comprender que el descenso de Heydrich al mundo de los nazis fue producto tanto de la ambición personal como del volátil entorno político de la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. Las primeras aspiraciones de Heydrich se inclinaban hacia una carrera militar y en 1922, a la edad de 18 años, se alistó en la Marina Alemana. ¡Armada Imperial! Esta decisión se debió, en parte, a la convulsión que vivía Alemania tras el Tratado de Versalles. La nación, agobiada por las reparaciones, había perdido territorios y era testigo de disturbios políticos y dificultades económicas. La carrera militar prometía estabilidad, honor y sentido de la misión. Su estancia en la Marina comenzó de forma prometedora. Heydrich demostró grandes aptitudes y ascendió rápidamente en el escalafón. Sin embargo, fue también durante este periodo cuando empezaron a aflorar más abiertamente indicios de su crueldad y ambición. No se limitaba a seguir órdenes, sino que buscaba oportunidades y métodos para sobresalir y eclipsar a sus compañeros. Sin embargo, su carrera naval se vio truncada por un escándalo. Comprometido con dos mujeres simultáneamente, Heydrich fue acusado de conducta impropia de un oficial y un caballero. El despido, que tuvo lugar en 1931, como resultado, se encontró a la deriva en una época en la que Alemania experimentaba importantes transformaciones políticas. El ascenso del partido nazi ofrecía nuevas oportunidades y Heydrich, tal vez sintiendo la oportunidad de reconstruir su empañada reputación, gravitaron hacia ella. Su ingreso en las SS, Schutzstaffel, la organización paramilitar dependiente del partido nazi, en 1931, marcó un punto de inflexión en su vida. Bajo la tutela de Heinrich Himmler, Heydrich comenzó a aprovechar sus habilidades administrativas y estratégicas para dar forma al aparato de inteligencia y seguridad del régimen nazi. Esta relación con Himmler sería decisiva para el ascenso de Heydrich al poder, lo que le permitió hacerse un hueco como figura formidable e indispensable dentro de la jerarquía nazi. Ascenso dentro del partido nazi Cuando Reinhard Heydrich se unió a la CSS en 1931, el partido nazi estaba ganando terreno rápidamente en la política alemana. Esta organización le ofrecería una plataforma no sólo para redimirse tras su desgracia naval, sino también para colmar sus ambiciones de poder e influencia. Su asociación con Heinrich Himmler, el Reichsführer SS, desempeñó un papel decisivo en este ascenso. Reconociendo el talento de Heydrich para la organización y el trabajo de inteligencia, Himmler le nombró jefe del recién creado Seeker Heights Dienst, SD, el servicio de inteligencia de la CSS, en 1932. Bajo la dirección de Heydrich, el SD amplió rápidamente su influencia. Creado inicialmente para actuar como fuerza de seguridad e inteligencia interna del partido nazi, las ambiciones de Heydrich para el SD iban mucho más allá de estos parámetros. Lo concibió como el servicio central de inteligencia de todo el Reich alemán, sustituyendo a todos los demás servicios de seguridad. En 1933, cuando Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania, Heydrich y Himmler recibieron importantes poderes para purgar el aparato estatal de supuestos enemigos y reorganizar las fuerzas policiales de Alemania. Fusionaron varios organismos policiales y de inteligencia, centralizando el poder y el control. Esta consolidación amplificó aún más la influencia de Heydrich, colocándole en posición de orquestar la vigilancia y las detenciones a gran escala, y purgas de aquellos considerados amenazas para el régimen nazi. La táctica de Heydrich no consistía simplemente en reunir información, sino en infundir miedo. Su aparato se infiltró en varias organizaciones, vigilando a los disidentes, a los comunistas y enemigos percibidos. La atmósfera de paranoia que esto engendraba hacía que la disidencia o la oposición a los nazis fueran cada vez más peligrosas. La crueldad de Heydrich se hizo evidente durante este periodo. No se contentaba con neutralizar las amenazas, sino que las buscaba activamente, orquestando eventos para consolidar aún más el poder de la SS y la SD. 1934 marcó un hito importante en el ascenso de Heydrich dentro del partido nazi. Durante la tristemente célebre noche de los cuchillos largos, desempeñó un papel fundamental en la purga de las SA. Stromabteilung Lideratzko. Las SA, una organización paramilitar anterior y de mayor envergadura, suponían una amenaza potencial para el control de Hitler. Heydrich, en estrecha colaboración con Himmler, proporcionó las listas de los que debían ser arrestados y ejecutados, alineándose firmemente con Hitler y consolidando el papel de las SS como fuerza paramilitar dominante en Alemania. En 1936, el poder de Heydrich se amplió aún más cuando Hitler decretó la unificación de todas las fuerzas policiales alemanas bajo el control de Himmler en el cargo de jefe de la policía alemana. Naturalmente, Himmler puso a Heydrich a cargo de la policía de seguridad, que incluía tanto a la Gestapo, policía secreta del Estado, y la criminelle polisei, policía criminal. Esta medida fusionó todo el aparato de seguridad alemán bajo el control de Heydrich. A medida que avanzaba la década de 1930, la influencia de Heydrich no se limitaba a la seguridad y la inteligencia, sino que también era fundamental en la aplicación de la política racial, especialmente contra los judíos. En 1938, tras el asesinato de un diplomático alemán a manos de un judío polaco, Heydrich ordenó el pogromo de represalia conocido como Kristallnacht, durante la cual se destruyeron miles de negocios, hogares y sinagogas judías, y se detuvo a decenas de miles de judíos. ARQUITECTO DEL HOLOCAUSTO El papel de Reinhard Heydrich en el exterminio sistemático de seis millones de judíos, junto con otros millones de víctimas perseguidas y asesinadas por el régimen nazi, es un escalofriante testimonio de su fría eficacia y su inquebrantable compromiso con las ideologías raciales nazis. A finales de la década de 1930, Heydrich se había situado al frente de la planificación y ejecución de lo que más tarde se conocería como el holocausto. Aunque el antisemitismo estaba profundamente arraigado en el tejido de la ideología nazi, el movimiento hacia un exterminio integral y sistemático de los judíos evolucionó con el tiempo. Al principio, los nazis buscaban intimidar, empobrecer y animar a los judíos a emigrar. A medida que estas medidas se volvían insuficientes y que las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial cambiaban, también lo hacía su enfoque de la cuestión judía. Heydrich desempeñó un papel decisivo en estas evoluciones. Como jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, era responsable de la aplicación de las políticas contra los judíos, incluida su emigración forzosa y posterior deportación. Abordó la tarea con la crueldad que le caracterizaba. En 1939, sus equipos eran responsables de numerosas operaciones antijudías, que culminó en la violencia generalizada de la Kristallnacht. Sin embargo, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la rápida conquista alemana de vastos territorios en Europa Oriental, el número de judíos bajo control nazi aumentó drásticamente. La cuestión de cómo abordar este problema se hizo acuciante. Las primeras acciones consistieron en fusilamientos masivos, especialmente en el este, por parte de los Einsatzgruppen, escuadrones de la muerte móviles bajo el control de Heydrich. Decenas de miles de judíos, junto con comunistas y otros supuestos enemigos, fueron ejecutados sumariamente en estas operaciones. Sin embargo, los tiroteos masivos, por brutales que fueran, resultaron ineficaces para la escala de genocidio que imaginaron los nazis. Fue Heydrich, con su afición por los detalles organizativos, quien tomó la iniciativa en la búsqueda de una solución más sistemática. Este afán de eficacia y la magnitud de los asesinatos culminarían con la creación de campos de exterminio, diseñados exclusivamente para la matanza rápida y sistemática de vastas poblaciones. Heydrich y las SS La Schutzstaffel, comúnmente conocida como las SS, comenzó como una modesta organización paramilitar encargada de proporcionar seguridad a Adolf Hitler y otros oficiales nazis. Sin embargo, bajo el liderazgo de Heinrich Himmler y su lugarteniente más capaz, Reinhard Heydrich, se transformaría en una de las entidades más poderosas y temidas de la Alemania nazi. Dentro de esta formidable estructura, Heydrich desempeñaría un papel central en la reconversión de la OTAN en un instrumento de terror y represión. Al incorporarse a la CSS en 1931, el talento de Heydrich fue rápidamente reconocido por Himmler, y ambos forjaron una relación que influiría significativamente en la trayectoria del régimen nazi. Ambos compartían una visión común de las SS, no una mera guardia protectora, sino una comunidad racial de élite, vanguardia de la ideología nazi y punta de lanza de sus políticas más brutales. La primera función importante de Heydrich dentro de las SS fue la de jefe del Seeker Heights Dienst, South Dakota, el brazo de inteligencia de las SS. Aquí sentó las bases de lo que se convertiría en una extensa red de inteligencia, que vigilaba no solo a los enemigos del estado nazi, sino también a posibles disidentes dentro de sus filas. Esta organización era algo más que una red de espionaje. Era un mecanismo de control. Con los tentáculos del SD llegando a diversos aspectos de la vida alemana, Heydrich se aseguró de que la oposición al régimen nazi fuera rápidamente identificada y reprimida sin piedad. A medida que avanzaba la década de 1930, las SS ampliaron su alcance y su poder. Su función original de guardaespaldas de Hitler evolucionó hasta asumir más funciones policiales y de seguridad. Esta expansión fue impulsada en gran medida por la ambición y la visión de Himmler y Heydrich. La SS no solo creció en número, sino también en sus competencias. Absorbió a otras unidades paramilitares, estableció campos de concentración y formó sus propias formaciones militares. Las Waffen-SS, las Waffen-SS, la influencia de Heydrich dentro de la SS no tenía parangón. No era solo un subordinado de Himmler, era un socio en muchos sentidos. Juntos, transformaron la SS en una entidad que ostentaba un inmenso poder, paralelo al del ejército regular y la policía alemana. Se aseguraron de que la influencia de la SS llegara a todos los rincones del Reich, desde la gestión de campos de concentración hasta la administración de territorios en la Europa ocupada. Un aspecto crítico del papel de Heydrich en la SS fue su mando de los Einsatzgruppen, fuerzas especiales de la SS. Inicialmente formadas para asegurar los territorios recién ocupados, estas unidades se harían más tarde tristemente célebres por sus tiroteos masivos, especialmente en el este. Bajo la dirección de Heydrich, llevaron a cabo exterminios masivos de judíos, comunistas y otros grupos considerados indeseables. Sus operaciones marcaron un sombrío preludio de los procesos de exterminio más sistemáticos que vendrían después. La Conferencia de Wansi y la Solución Final La Conferencia de Wansi, convocada el 20 de enero de 1942, en una villa del suburbio berlinés de Wansi, es un escalofriante testimonio de la naturaleza burocrática del genocidio nazi. Orquestada por Reinhard Heydrich, esta reunión aparentemente mundana de altos funcionarios, trazaría el plan para una de las campañas de exterminio más extensas y metódicas de la historia. La Solución Final a la Cuestión Judía La Conferencia no fue la génesis de la idea de exterminar a los judíos. En enero de 1942, cientos de miles ya habían sido asesinados, principalmente en el este por los Einsatzgruppen. Sin embargo, los crecientes desafíos de la guerra y la expansión de los territorios bajo control nazi, hicieron necesaria una solución más coordinada, eficaz y a gran escala para lo que los nazis denominaron la Cuestión Judía. Heydrich, como jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, fue designado por Hermann Göring en julio de 1941 para idear un plan global para la solución final. La Conferencia de Wansi fue la respuesta de Heydrich. Reunió a representantes de diversos ministerios y departamentos de la CSS, no para debatir si los judíos debían ser exterminados, sino para discutir la mejor manera de lograr este objetivo y garantizar la cooperación de todos los departamentos gubernamentales pertinentes. Entre los participantes en la reunión figuraban altos funcionarios de la Cancillería del Reich, los ministerios de Justicia e Interior y los territorios orientales ocupados, entre otros. Las actas de la reunión, grabadas por Adolf Eichmann, proporcionan una visión escalofriante del desapego burocrático con el que se planificó el exterminio. Heydrich habló de 11 millones de judíos en Europa que caerían bajo este plan, no solo los que ya se encontraban en zonas controladas por el Reich, sino también en países neutrales e incluso no ocupados. Detalló los esfuerzos actuales de exterminio a través del trabajo en el este, y continuó hablando del establecimiento y expansión de campos de exterminio en la Polonia ocupada. Un aspecto significativo de la conferencia fue el debate sobre las Mischlinge, o judíos mestizos, y los retos en torno a su clasificación y destino final. Los asistentes también deliberaron sobre los individuos en matrimonios mixtos y la evacuación de los judíos mayores de 65 años. La meticulosa atención a la categorización y el detalle subraya la minuciosidad con la que los nazis abordaron el genocidio planeado. Aunque la conferencia en sí solo duró unas horas, sus implicaciones fueron monumentales. Supuso un cambio decisivo, ya que se pasó de los exterminios caóticos, a menudo regionales, a un sistema de campos de exterminio coordinado y organizado de forma centralizada. Estos campos, con sus cámaras de gas y crematorios, se construyeron con el único propósito de matar a escala industrial, en Praga y las tierras checas. En septiembre de 1941, Reinhard Heydrich fue nombrado protector adjunto del Reich en Bohemia y Moravia, la actual República Checa. Este movimiento cambió el papel de Heydrich, que pasó de ser principalmente un arquitecto de la seguridad interna y el genocidio a un gobernador directo de un territorio ocupado. Su gobierno en Praga y en el resto de la República Checa consolidaría aún más su reputación como uno de los administradores más despiadados del régimen nazi. A su llegada a Praga, Heydrich se encontró con una región crucial para el esfuerzo bélico alemán por su capacidad industrial, pero también plagada de resistencia y disidencia contra la ocupación nazi. Las tierras checas habían sido testigo de resistencia pasiva, huelgas e incluso actos de sabotaje contra la maquinaria de guerra nazi. El mandato de Heydrich era claro. Para aplastar toda forma de resistencia y garantizar el pleno aprovechamiento de la productividad de la región para el esfuerzo bélico alemán. Heydrich abordó este desafío con su característica mezcla de astucia, brutalidad y eficiencia administrativa. Casi inmediatamente inició una campaña de terror. Pocos días después de su nombramiento, cientos de miembros de la resistencia y la intelectualidad checas fueron detenidos. Muchos se enfrentaron a la ejecución o fueron enviados a campos de concentración. Esta respuesta rápida y brutal envió un mensaje claro a la población checa. La resistencia sería enfrentada con una fuerza abrumadora, pero la estrategia de Heydrich no se basaba únicamente en el terror. Comprendiendo la necesidad de un enfoque polifacético, combinó la represión con medidas destinadas a cooptar a la población checa. Aplicó políticas destinadas a mejorar el nivel de vida del trabajador checo medio, aumentando los salarios y proporcionando raciones adicionales. Creía que pacificando a la clase obrera checa y garantizando la satisfacción de sus necesidades básicas, podría amortiguar los incentivos para la resistencia. Otro aspecto significativo del gobierno de Heydrich fueron sus esfuerzos por explotar las divisiones dentro de la sociedad checa. Intentó ampliar la brecha entre los checos y la población de etnia alemana de la región, conocida como los alemanes de los sudetes. Favoreciendo a los alemanes sudetes en puestos administrativos y proporcionándoles mejores raciones y privilegios. Heydrich pretendía crear una población tapón leal que pudiera ayudar en la supresión de cualquier aspiración nacionalista checa. Para afianzar aún más su control sobre la región, Heydrich tomó medidas para desmantelar las posibles bases de poder que pudieran desafiar las reglas nazis. Se centró en el ejército y la policía checos, purgándolos de elementos percibidos como desleales e integrándolos más estrechamente en el aparato de seguridad nazi. Al hacerlo, se aseguró de que estas entidades, que podrían haber sido focos de resistencia, se convirtieron en herramientas de la opresión nazi. Operación Antropoide. El intento de asesinato. La Operación Antropoide constituye un capítulo conmovedor en los anales de los esfuerzos de resistencia de la Segunda Guerra Mundial, que culminaron con el asesinato de una de las figuras más formidables del Tercer Reich, Reinhard Heydrich. Orquestado por el gobierno checoslovaco en el exilio en Londres, este audaz plan pretendía eliminar a Heydrich, símbolo de la represión nazi, y encender una resistencia más amplia dentro de las tierras checas ocupadas. Los orígenes de la operación se remontan a 1941, cuando el gobierno checoslovaco en el exilio, dirigido por el presidente Edvard Vénez, quería demostrar a sus aliados que la resistencia checa era activa y valiosa. Un golpe exitoso contra un oficial nazi de alto rango subrayaría este punto, y Heydrich, dado su papel en Praga, era el objetivo principal. Dos soldados, Jan Kubis y Josef Gapsik, ambos checoslovacos entrenados por el Ejecutivo de Operaciones Especiales Británico, SOE, fueron elegidos para esta peligrosa misión. Tras intensos preparativos, fueron lanzados en paracaídas junto con otros operativos en Eslovaquia en diciembre de 1941. Las fases iniciales de la operación estuvieron plagadas de dificultades. Los agentes se enfrentaron a dificultades para establecer contacto con los grupos de resistencia locales y tuvieron que navegar por un paisaje de sospechas y posibles traiciones. La complejidad de la misión se vio agravada por el casi omnipresente aparato de vigilancia establecido por Heydrich en las tierras checas. Sin embargo, a finales de mayo de 1942, el equipo había ultimado su plan. Heydrich, que a menudo viajaba sin una amplia escolta y siguiendo rutas predecibles, presentaba una ventana de oportunidad. En la mañana del 27 de mayo de 1942, mientras el Mercedes descapotable de Heydrich se acercaba a la curva. Gapsic se adelantó e intentó abrir fuego con un subfusil. Por desgracia, el arma se encasquilló. En el breve momento de confusión que siguió, Kubis lanzó una granada antitanque modificada contra el coche. La explosión hirió gravemente a Heydrich, incrustando metralla y tela en su cuerpo, aunque inicialmente parecía haber sobrevivido al intento de asesinato. Kubis y Gapsic, junto con sus colaboradores, pasaron a la clandestinidad, utilizando una red de casas seguras e individuos simpatizantes. Tras el atentado, los nazis iniciaron una frenética persecución para detener a los responsables. Heydrich fue trasladado de urgencia a un hospital donde, a pesar de recibir atención médica, su estado se deterioró rápidamente. El 4 de junio de 1942, Reinhard Heydrich sucumbió a sus heridas. La causa oficial de la muerte fue una septicemia provocada por la metralla y los escombros de la explosión. El legado de Heydrich en la jerarquía nazi La prematura muerte de Reinhard Heydrich en 1942 dejó un vacío palpable en la cúpula nazi. Su influencia, su crueldad y su incomparable perspicacia organizativa le habían convertido en uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, lo que lleva a muchos a especular sobre las cotas que podría haber alcanzado de haber vivido más tiempo. Pero incluso en su ausencia, la sombra que Heydrich proyectó sobre la jerarquía nazi y la trayectoria más amplia de la Segunda Guerra Mundial fue profunda. El trabajo de Heydrich en la estructuración de las SS, la Gestapo y el SD creó un modelo de terror patrocinado por el Estado que le sobrevivió. Estas organizaciones siguieron funcionando con la eficacia y crueldad que él había inculcado, asegurando que sus métodos de vigilancia, represión y el exterminio persistieron hasta el final de la guerra. Las redes que estableció, las tácticas que desarrolló y el personal que entrenó aseguraron un legado duradero y macabro. La conferencia de Bonse, quizá una de las contribuciones más infames de Heydrich, puso en marcha la solución final meses antes de su muerte. Tras su asesinato, el plan de exterminio se ejecutó con fervor implacable. Los campos de exterminio, que funcionaron en su apogeo entre 1942 y 1944, pueden considerarse una continuación directa de la visión de Heydrich de una Europa libre de judíos. Inmediatamente después de su muerte, el vacío que Heydrich dejó en la jerarquía nazi se dejó sentir con intensidad. Heinrich Himmler, que había confiado mucho en las capacidades de Heydrich, tuvo dificultades para sustituirle. Varias personas asumieron parte de la vasta cartera de responsabilidades de Heydrich, pero ninguno ejercía la misma influencia combinada ni suscitaba el mismo nivel de temor. Su muerte también supuso un golpe psicológico para los dirigentes nazis. Si una figura tan poderosa como Heydrich podía ser atacada y asesinada, se planteaban interrogantes sobre la vulnerabilidad de los demás. Sin embargo, el legado de Heydrich no sólo se dejó sentir dentro del régimen nazi. Su asesinato también tuvo importantes repercusiones en la forma en que los nazis trataron los territorios ocupados. Las brutales represalias que siguieron a su muerte, en particular la destrucción del Ídice y la Saki, sentaron un precedente. Las acciones de resistencia en otras regiones ocupadas fueron respondidas con represalias igualmente desproporcionadas, responsabilizando a comunidades enteras de las acciones de unos pocos. Esta estrategia, cuyo objetivo era disuadir de la resistencia mediante castigos colectivos, fue una sombría extensión del etos represivo de Heydrich. En la narrativa más amplia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, el legado de Heydrich es el de la arquitectura de los mecanismos estatales para el terror y el genocidio. Personificó la fusión del fanatismo ideológico con la eficacia burocrática. Mientras que otros líderes nazis como Hitler, Himmler o Goebbels suelen ser más recordados, el papel de Heydrich en la configuración de los instrumentos del terror nazi le convierte en una de las figuras centrales del Tercer Reich. Más allá de los acontecimientos inmediatos de la Segunda Guerra Mundial, el legado de Heydrich también desempeñó un papel en la memoria y la reconciliación de posguerra. Se convirtió en el emblema de la banalidad del mal, ilustrando cómo individuos con antecedentes aparentemente ordinarios podían cometer atrocidades extraordinarias. Su vida y su carrera fueron diseccionadas en numerosos juicios, historias y análisis de posguerra. Un caso de estudio de las profundidades a las que puede llegar la humanidad cuando la consumen el odio y la ambición. Repercusiones y represalias. Las secuelas de su muerte. El asesinato de Reinhard Heydrich en 1942 conmocionó a las altas esferas del régimen nazi. Este acto de resistencia, orquestado contra uno de los lugartenientes de mayor confianza y capacidad de Hitler, fue recibido con una furia que puso de manifiesto hasta dónde eran capaces de llegar los nazis para vengarse de los suyos y reprimir la disidencia. La muerte de Heydrich fue un duro golpe para la cúpula nazi. Sus incomparables dotes de inteligencia, organización e implacable aplicación de las políticas nazis hicieron que Hitler sintiera profundamente su pérdida. Himmler y otros altos cargos. Recibió póstumamente altos honores nazis y su funeral fue un gran acontecimiento al que asistieron los altos mandos del régimen. Hitler, aunque devastado por la pérdida, vio en la muerte de Heydrich una oportunidad para lanzar un mensaje claro sobre los costes del desafío. La represalia inmediata fue rápida y brutal. Se declara el estado de guerra en Bohemia y Moravia. Miles de personas fueron detenidas en amplias redes de arrastre y muchas fueron torturadas para extraer información sobre los asesinos y sus redes. Las comunidades a las que se consideraba que albergaban o ayudaban a miembros de la resistencia eran objeto de severas represalias. La más notoria de estas represalias fue la destrucción de los pueblos de Ledici y Lesaki. Basándose en dudosos datos de inteligencia que vinculaban a los pueblos con los asesinos, los nazis decidieron darles un escarmiento. Los habitantes varones fueron ejecutados sumariamente, mientras que las mujeres fueron enviadas a campos de concentración. Los niños, tras una selección, eran asesinados o sometidos a procesos de germanización. Los propios pueblos fueron arrasados, con la intención de los nazis de borrar su existencia de la memoria. Este acto de barbarie fue ampliamente publicitado por los nazis como una dura advertencia para otros territorios ocupados. Las repercusiones más amplias se extendieron más allá de la violencia inmediata. En las tierras checas se intensificaron los esfuerzos de germanización. Los nazis intentaron erradicar la cultura, la historia y la identidad checas como parte de su plan a largo plazo para la región. Las escuelas, las instituciones culturales y los medios de comunicación se sometieron a un riguroso proceso de nazificación, y cualquier vestigio de resistencia u orgullo nacional fue suprimido sin piedad. A escala internacional, el asesinato y sus consecuencias tuvieron un impacto considerable. Aunque la brutalidad de las represalias nazis suscitó una condena generalizada, la eliminación con éxito de un alto cargo nazi también inspiró movimientos de resistencia en otros territorios ocupados.